Es un gusto para mí presentarles a una analista destacada, directiva de análisis en grupo financiero base. Les quiero platicar un poco de la doctora Gabriela Siller. Bueno, ella ha impartido diversos cursos, ha estado, está muy, muy adentrada en este tema financiero. Por eso es que como experta queremos preguntarle, ¿qué está pasando con todo este tema de las perspectivas que vienen para este año? Bueno, ella estudió la carrera de economía, tiene una maestría en finanzas. La doctora también es directora de análisis del Banco Base, pero también profesora del Departamento de Economía del TEC de Monterrey. Imparte cursos en diferentes instituciones financieras, ha dado conferencias en Estados Unidos, Costa Rica, Polonia. Y bueno, es miembro de diferentes organizaciones. La saludo y le doy la bienvenida con muchísimo gusto. Muy buenas tardes, doctora, me escucha. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Pues estuvimos revisando un poco los documentos y artículos que has publicado en portales en Internet como Investing. Y me gustaría, Gabriela, preguntarte primero, ¿qué vimos en 2020 de acuerdo con tu perspectiva? ¿Cómo impactó esta situación al país? Vimos, bueno, una caída del Producto Interno Bruto, casi de doble dígito, no alcanzamos. Ahora, ¿cómo viste el impacto en los negocios? ¿Cómo viste el impacto en la situación? Y si gustas, también aprovechando, pues, ¿qué viene en 2021? Vamos a esperar solo un efecto rebote, todo va a estar estable. ¿Qué nos puedes decir sobre estos indicadores elementos alrededor? Con mucho gusto. Bueno, pues, en el 2020 ya sabemos que la economía mexicana, pues, cayó y hasta el tercer trimestre, que es el último dato disponible, pues, ya hay las cinco trimestres consecutivos con caídas anuales, algo que no se veía desde la crisis financiera de Estados Unidos. Y esto, bueno, pues, definitivamente sí es en parte consecuencia de la pandemia del COVID-19, pero también consecuencia de que México ya venía con un declive desde finales del 2018, por una mayor cautela entre los consumidores y las empresas. De hecho, pues, el consumo ya lleva muchos meses consecutivos a la baja, al igual que la inversión fija bruta, que lleva 21 meses consecutivos con caídas anuales. Y, bueno, nosotros estimamos que el 29 de enero, cuando se publica ya la información para todo el año, pues, va a mostrar una caída promedio de 8.7%. Y, bueno, con esto del coronavirus, de repente, pues, escuchamos caídas en todos lados y como que nos perdemos, ¿no? Y definitivamente 8.7% es mucho. De hecho, para la economía mexicana es la mayor contracción del PIB desde 1932 en la Gran Depresión. En aquel entonces el PIB se contrajo 14.92%. Esto implica también que la contracción del PIB o la caída del 2020, pues, fue mayor inclusive a la crisis de 1995, cuando se dio, ¿te acuerdas? El error de diciembre, la crisis del tequila. Y también mayor a la caída del 2009, cuando se dio la crisis financiera de Estados Unidos. Esto, pues, implicó una pérdida masiva de empleos que los registrados ante el IMSS, pues, ya sabemos la cifra oficial, alrededor de 647 mil. Esto tiene que ver solamente con los empleos formales registrados ante el IMSS. En el panorama completo del empleo, pues, vemos que de los empleos que se perdieron durante el confinamiento más estricto en abril, pues, el 74% se ha recuperado, pero, pues, esto implica que el resto, pues, todavía no ha encontrado un empleo o, inclusive, pues, hay personas que no lo están buscando, sabiendo desde cómo está la crisis, tanto sanitaria como económica. Y los que han recuperado su empleo mayormente ha sido en la informalidad, con menores ingresos y también en subocupación. Todo esto, pues, también genera, pues, menores ingresos para las familias mexicanas. Entonces, ¿qué se espera para este año? Pues, la recuperación ya empezó desde el año pasado, donde, pues, hemos visto incrementos trimestrales en el Producto Interno Bruto, y para este año creemos que habrá un efecto rebote, se le llama así porque cuando cae una pelota, tú sabes, rebota, nada más que en el caso de las pelotas, pues, a veces el rebote es más alto, inclusive, de lo que cayó. Para las economías no, porque las economías funcionan a base de confianza. Entonces, creemos que, pues, bajo un escenario central, el PIB de México este año puede crecer entre 2.8 y 3.8%. Se escuchan tasas bastante altas para la economía mexicana, que veníamos creciendo en promedio hasta el 2018 2%, pero esto tiene que ver con la baja base de comparación del 2020, donde dijimos, pues, que cayó brutalmente el PIB. Ahora, inclusive, pues, si nos vamos a la parte alta del rango, el crecimiento este del 3.8%, los crecimientos trimestrales eran muy pequeños, es decir, la recuperación económica es baja, y si me voy a la parte baja del rango, al 2.8%, inclusive, pues, se contempla la posibilidad de una recuperación en W, esto es, que cayó la economía mexicana, empezó a recuperarse, y pudiera volver a caer, no tan fuertemente como lo hizo en el segundo trimestre del año pasado, pero sí mostrar pequeños decrecimientos trimestrales. ¿Por qué pudiera pasar esto? Por los confinamientos, que sigue el número de infectados, de muertos, y que siga la cautela también, porque esta es otra cosa, ¿no? En el caso de la economía mexicana, pues, ya desde antes de la crisis del coronavirus, se veía mucha cautela, mucho miedo, y entonces, este miedo, ¿qué es lo que provoca entre los consumidores? Todos somos consumidores y sabemos que si tenemos miedo, dejamos de comprar, ¿verdad? Y en el caso de las empresas, pues, dejan de un lado proyectos de inversión, los aplazan, y esto genera caídas en la inversión fija bruta. ¿Qué se podía haber hecho diferente? Pues, en primer lugar, creemos que en materia económica, pues, hay solamente dos brazos, de la política económica, de la política monetaria, hemos visto recortes en la tasa de interés, al Banco de México, que es muy activo en su política monetaria, tratando, bueno, también de inyectar liquidez al sistema, pero del lado de la política fiscal, pues, prácticamente ausente, ¿no? Donde México ha sido los países que han dedicado un menor porcentaje de Producto Interno Bruto para la reactivación económica. Entonces, ¿qué se podría hacer? Bueno, pues, a lo mejor reorientar recursos de los proyectos que son considerados estrella para esta administración, a lo mejor del Tren Maya, Dos Bocas, dejarlos a un lado y estos recursos orientarlos, sobre todo, para proyectos de infraestructura de menor plazo y aplicados a los estados donde se perdieron la mayor parte de los empleos, ¿no? Y, bueno, por otro lado, pues, si no se querían aplazar estos proyectos de inversión, no hubiera sido malo un mayor endeudamiento, sobre todo porque creemos que, aún y cuando se incrementara momentáneamente la razón de deuda sobre Producto Interno Bruto, hubiera generado un crecimiento económico más rápido, una recuperación más rápida, porque también, con el escenario central que hace un rato les comenté, con el efecto rebote supongamos al 3.8% y que luego crecemos a tasas de 1.5%, pues, hasta el 2025 recuperaríamos el Producto Interno Bruto que se tenía antes de la crisis del coronavirus. No, qué buenos datos nos das. La verdad es que incluso este análisis que nos hace sobre las decisiones y qué proyectos se pueden aplazar, gracias porque lo haces con mucha claridad, Gabriela. Ahora te quiero preguntar lo siguiente. En Grupo Financiero Base, ¿tendrán alguna estimación del crecimiento del PIB para este año? También me gustaría saber un poco los rangos que manejan, cuáles son los escenarios que ustedes preven y, bueno, ahorita continúo con la otra pregunta. Sí, claro que sí. Bueno, pues, tenemos tres escenarios distintos porque, pues, mucho va a depender también de que tan rápido vaya la vacunación, si sube o no la cautela, inclusive también de parte de Estados Unidos, porque hay que recordar que México es una economía exportadora, el 80% va hacia Estados Unidos y Estados Unidos se está recuperando más rápidamente. Si allá aplican mayores estímulos fiscales, como lo ha dicho Joe Biden, pues esto también puede implicar un mayor crecimiento para México. Entonces, en el escenario central creemos que la economía mexicana crecerá alrededor de 3.8%, en un efecto rebote este año, y que los años posteriores, pues, a lo mejor regresaremos a tasas alrededor de 1.5%. Por ahí, escenario optimista podría ser el de la Secretaría de Hacienda, que tiene en sus criterios de política, en los criterios económicos de este año, y, bueno, sería un crecimiento de 4.6% este año, y para los años posteriores de 2%. Esto implica, pues, una recuperación completa en cuatro años, ¿no?, si bien nos va. Y en el escenario pesimista, pues, creemos que solamente creceríamos alrededor de 2.5% este año, 1.5% en los años posteriores, y que tomará entonces seis años la recuperación. Entonces, en resumen es, si bien nos va, en cuatro años podemos recuperar el PIB que se tenía antes de la crisis del coronavirus. Por supuesto que si esto lo llevamos a PIB per cápita, es decir, dividido entre la población, pues, extiende mucho más, ¿verdad?, nos iríamos hasta el 2028 en el mejor de los casos. Interesante estos escenarios, uno de los más positivos para ustedes, bueno, la OCDE está en 3.9%, entonces, están ligeramente abajo, y considerando este tema de la vacuna, interesante. Para ir a la parte final de esta entrevista, Gabriela, en nuestros negocios, en la economía mexicana, ¿qué sectores van a ser los que todavía van a ser afectados, o tú consideras que se va a ver un menor dinamismo, y cuáles sectores podrían ya tener una ligera recuperación con todo este tema de la vacuna, si se toman algunas decisiones positivas, ¿cómo estaría el balance de los sectores para este año, y cómo ves que esto repercutiría en la sociedad? ¿Cuáles sectores? Pues, los sectores que siguen altamente afectados es el sector servicios, definitivamente, porque es donde se tiene, pues, un mayor contacto, ¿no?, entre las personas. Al interior del sector servicios, pues, todo lo que tiene que ver con esparcimiento, es doblemente afectado, porque siempre hay una crisis económica, pues, se considera de lujo, y entonces se deja a un lado, y ahora más, con la crisis sanitaria por el coronavirus, pues, este sector, pues, sigue muy a la baja, ¿no?, y creemos que va a tardar tiempo en recuperarse. En segundo lugar, pues, también el sector turismo, inclusive también por las medidas sanitarias que se han tomado, donde, pues, ahora la capacidad máxima de los hoteles, pues, es bastante menor a lo que se tenía antes de la crisis del coronavirus, y, bueno, pues, creemos que el sector turismo será hasta la segunda mitad del 2022, cuando se recupere completamente, pero mucho va a depender también de cómo funcione la vacunación, qué tan rápido esté, y si realmente se encuentra una inmunidad. Y, bueno, pues, entre los sectores que están creciendo más rápidamente, ya desde finales del año pasado, son todos los que tienen que ver con exportación, precisamente por esto que te comentaba, que la economía de Estados Unidos está creciendo, pues, se está recuperando rápidamente. Allá sí, prácticamente es una UB, porque se estima que cayó alrededor de 3.5% en el 2020, y que este año, pues, precisamente crecerá 3.5%, se está eliminando casi por completo, ¿no? En términos del PIB, lo que sucedió por la crisis del coronavirus. Y, bueno, pues, en particular, todo lo que tiene que ver con la industria automotriz, más rápidamente se está recuperando. En diciembre, por ejemplo, inclusive, vimos una exportación alrededor de 20% mayor respecto a los niveles del 2019. Entonces, todo lo que va para demanda externa, particularmente para Estados Unidos, esto se está recuperando rápidamente. y lo que tiene que ver con el sector servicios, esparcimiento, turismo y restaurantes, son los sectores más afectados. Por eso es que se habla en la economía mexicana de una recuperación en forma de K, donde, pues, hay sectores que van para arriba y hay sectores que todavía siguen a la baja. Muy bien, y sobre todo, qué grave situación, porque, bueno, en caso del turismo nos dices hasta la segunda mitad, pero de 2022, ni siquiera este año. Bueno, la verdad es que muy, muy interesante este comentario. Gabriela Ziller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, ha sido un placer entrevistarte. Te esperamos pronto. Que tengas muy buena tarde hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!